Pero al llegar a Jesús, como le hallaron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19, 33, 34. Conciliario de esta cofradía, hermano mayor en la distancia y deseándote una pronta recuperación, Junta de Gobierno, compañeros de la Junta de Cofradías de Semana Santa, hermanos cofrades, representantes de las distintas cofradías que tenéis a bien acompañarnos, familia, amigos todos. Quiero que mis primeras palabras sean de sincero agradecimiento al hermano mayor y a los miembros de la Junta de Gobierno de esta cofradía por darme la oportunidad de estar aquí y al resto de los presentes por acompañarme. Es un grandísimo honor para mí pronunciar el tradicional pregón de Semana Santa que preludia la celebración de nuestra Semana de Pasión. En esta iglesia, símbolo de Valladolid y tan ligada a mi familia en lo personal, porque si ya el auditorio presente impone, ¿qué decir del espectacular lugar en el que nos encontramos? Con más de diez siglos de historia a sus espaldas y por donde han pasado miles de creyentes, dejando entre sus bóvedas rezos y plegarias para toda la eternidad. Rezos y plegarias a los que con fervor os pido unamos nuestras oraciones para que se restablezca la paz mundial. Tan amenazada estos días y por todos aquellos que están sufriendo la sinrazón de la locura apocalíptica de un tirano demente. Reconozco que me quedé sorprendido y abrumado ante la invitación que me hizo Eduardo, nuestro hermano mayor, hará poco más de un mes, para ser el pregonero en este año 2022. Siguiendo su consejo, solicité ayuda, como no podía ser de otra manera, a nuestro Santo Cristo. Y sobre todo, que me proporcionara inspiración para lo que voy a pregonar sea de vuestro agrado. Y eme aquí, frente a vosotros, solicitando nuevamente su ayuda y amparo para que todo salga bien para su mayor gloria. A lo largo de este pregón mezclaré algunas reflexiones con recuerdos y vivencias de mi persona relacionados con la Semana Santa en general y con nuestra cofradía en particular. Sin ningún afán de protagonismo y con humildad, creedme, ya que solo persiguen dar a conocer algunas pinceladas que forman parte, cual granito de arena, de la historia de la preciosísima sangre. Contaré también con la cautivadora poesía de don Godofredo Garavito Gregorio, un artista de la palabra, enamorado de nuestra Semana Santa y primer galardonado con el premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, del cual siempre presumió hasta el fin de sus días por encima de otros premios de mayor enjundia y solera. Cuando se cumplen diez años de su muerte, es justo recordar a este genio que, tras recibir nuestro premio, nos obsequió con una maravillosa antología poética que tituló Auras de Sangre Redentora, de la que tomaré varios de sus sonetos, alguno de ellos inédito, pues no llegó a ser publicado por problemas de espacio, para ser recitados todos ellos ante vosotros. Espero que el poeta no se ofenda y desde el cielo me dé su venia. Soy Cofrade, y lo digo con orgullo y humildad. Con orgullo por pertenecer a esta mi otra familia, la de la preciosísima sangre, con todo lo que ello significa y el compromiso que conlleva. Aunque no sea fácil, hay que ser Cofrade todo el año, siendo misionero y transmisor de la palabra de Dios. No debemos caer en la tentación ni autocomplacencia de limitarnos a pagar una cuota anual, ponernos un capuchón el Jueves Santo y olvidarnos de todo hasta el año próximo. Hay que acompañar a Cristo cada día y ser espejo ante los demás con nuestras acciones. Adquirir el compromiso de ser Cofrade en toda la extensión de la palabra, ya que es una de las más bellas manifestaciones públicas de nuestra fe católica. Ser Cofrade es salir a la calle con los tiempos que corren, con un cartel inmenso sobre nuestras cabezas que dice «Creo en Cristo, en sus enseñanzas, creo en la cruz y en la redención eterna, sin ningún pudor, sin vergüenza, con orgullo». Es una manera de estar señalado en ocasiones por la intolerancia, la incomprensión, los fanatismos, tan jaleados desgraciadamente por una parte de nuestra sociedad que ría ante nuestras creencias porque no las entienden, porque están vacíos, se han dejado llevar por la oscuridad. Soy Cofrade y he decidido vivir mi fe en Cristo de una manera pública, en familia, en esta cofradía, con mis hermanos cofrades, no de una manera individual, sino colectiva, compartiendo alegrías y penas, luces y sombras y un mismo mensaje de amor y salvación. Porque no olvidemos que la palabra cofrade viene del latín cum y frater, cum y hermano, no hace falta decir más. Con humildad, porque el camino no es sencillo, porque aceptar los mandamientos de Cristo implica abandonar egos y comodidades, porque Él es quien nos dice por dónde hemos de ir y muchas veces no es fácil aceptarlo. Lo más fácil es sacar pecho y mirar a mi hermano por encima del hombro, en una cultura en la que actualmente predomina de manera exagerada y cada vez más peligrosa el yo, el yoísmo, como dicen ahora, sobre todas las cosas, o abandonarnos a las comodidades y tentaciones que nos ofrece nuestra sociedad. El cofrade hace catequesis en la calle, no lo olvidemos. Lleva con su sola presencia la palabra de Dios por toda la ciudad y no deja de ser una gran responsabilidad, aceptando la misión que todos y cada uno de nosotros tenemos al revestirnos con el hábito. Catequizar, ser misioneros del siglo XXI en nuestra casa, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, porque no hace falta irse al otro lado del mundo para convertir y difundir el mensaje de salvación de Jesucristo. Humildad, que me hace mirar a la colectividad, al que tengo al lado, y de esta forma aceptar que soy parte de una comunidad, no un ego suelto, esperando que alguien me dé una palmada en la espalda, porque mi hábito es el más lustroso, llevo la vara más alta, la cruz más pesada, o he dado el donativo más cuantioso. Que nuestro objetivo máximo sea cumplir con este mandato. Hace el bien sin esperar nada a cambio. Son infinitos los caminos por los que nos llevará de la mano el Señor para engrandecer su obra. Y con humildad será más fácil aceptar el que Cristo ha escogido para cada uno de nosotros dentro de la cofradía. Puede ser desde un cargo de responsabilidad, en la Junta de Cofradías, en la Junta de Gobierno. Puede ser convirtiendo tus rezos y oraciones en música desde la banda de cornetas y tambores. Puede ser formándote en la sección juvenil. Puede ser cargando sobre tus hombros la responsabilidad de ser los pies del Señor por la ciudad. O acompañando con tu achona nuestros titulares en su peregrinar por las calles de Valladolid. Mientras catequizas el resto del año con tus buenas obras. Muchas maneras distintas pero necesarias de vivir la Semana Santa, con otras preocupaciones y de las que muchas veces renegamos. Y por todo ello le doy gracias a Dios por ayudarme a aceptar mi rol con humildad. Aunque reconozco que a veces eche de menos el anonimato y recogimiento que da un capuchón, siendo uno más en la fila, sin más preocupaciones. Decía que soy cofrade. Tengo la fortuna de haber nacido en una familia de hondas raíces cofrades. Son tantas las generaciones que me precedieron en esta bella manera de seguir y vivir las enseñanzas del Redentor que se pierden entre las nieblas del tiempo. Contaba mi abuelo, del que tengo a bien llevar su nombre, que el que los Hernández acabáramos en la sangre no fue algo casual. Todo lo contrario. Esta es su historia, muy resumida. Nuestra familia había sido siempre muy devota de la Virgen de las Angustias y era tradición pertenecer a la cofradía del mismo nombre, llegando incluso a alguno de mis ilustres antepasados a ser alcalde o comisario de la Virgen. Cuando el joven Enrique Hernández Muñoz, imbuido por la tradición familiar, decidió que ya era el momento de inscribirse a la cofradía de las Angustias, estaba a la altura del Teatro Calderón, próximo ya a la penitencial, cuando acertó a encontrarse con un viejo amigo de la familia, que tras saludarlo le preguntó, ¿dónde vas? Al responder cuál era su propósito, el amigo le dijo, las angustias ya tienen muchos cofrades. Yo pertenezco a un grupo de fieles que recientemente ha fundado una nueva cofradía, la de la preciosa sangre de Cristo. Y estaríamos encantados de admitirte, pues somos muy pocos hermanos. Y mi abuelo, que había salido un poco rebelde y gustaba de tomar sus propias decisiones, se dejó llevar por una sensación que dentro de él le decía que ese era el camino. Y se inscribió a la sangre. Mi bisabuelo José, hombre tranquilo y de talante comedido, no vio mal la decisión y permitió a su hijo romper con la tradición familiar sin ningún tipo de reproche. Y no puedo sino manifestar mi agradecimiento a mi abuelo por traernos a esta familia de la sangre e implicarse en su día a día. A mi padre, por transmitirnos a mis hermanos y a mí el amor por esta cofradía y darnos ejemplo de lo que significa trabajar por ella de manera desinteresada, siempre a disposición de quien lo necesite. Y por supuesto, al Santísimo Cristo, de la preciosísima sangre, por atraernos junto a él y permitirnos caminar a su lado en las luces y en las tinieblas. Soneto inédito, sin título, de Godofredo Garavito La gran epifanía del dolor nos hace redimidos. ¡Qué alegría! Luz delicada en la memoria mía, en la eclosión fundidos del amor. Inmersos en la luz y el esplendor de todo ese caudal de tu ambrosía, derramada en la cruz de epifanía, convertida tu sangre en valedor. Quisiera ser los pámpanos de albillo, con el fruto maduro de tu viña, con los aromas propios del tomillo. Haciéndome en tu gozo mi campiña, donde poder llevar junto a tu brillo corona redentora que me ciña. La sangre de Cristo. La devoción a la sangre de Cristo es antiquísima, como lo demuestran las cartas de los apóstoles Pedro, Pablo y Juan, dirigidas a las primeras comunidades cristianas. Epístola de Pablo a los Efesios 1.7. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención y el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que abundantemente derramó sobre nosotros en perfecta sabiduría y prudencia. El Papa Juan XXIII, en su carta apostólica Inde a Primir, en 1960, destaca la acción salvadora de la sangre de Cristo y nos lanza el siguiente mensaje. La devoción a la sangre de Cristo debe tener un puesto de primera línea en la vida de las almas, pues constituye la esencia del pensamiento y de la acción cristiana. Adelantándose varias décadas al mensaje de Juan XXIII, un grupo de fieles devotos vallisoletanos encabezados por don Alberto Guiloche, e inspirados por el trágico momento de la muerte de Cristo en la cruz, deseando acompañar en su santo entierro, vistiendo el rojo de la sangre redentora y el negro del luto, fundan en 1929 la cofradía de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, con el entusiasta beneplácito del arzobispo Gandasegui. Los comienzos no fueron sencillos, ya que eran pocos cofrades y no tenían una imagen titular propia ni sede canónica, realizando las reuniones del Junto de Gobierno en la iglesia de San Felipe Neri. Se concedió alumbrar el Cristo de los Carboneros y fueron acogidos por la cofradía de las Angustias en su penitencial. Cuentan las crónicas de la época que en su primera salida profesional no fueron muy bien recibidos y parte del público se dedicó a increparles. Fiel reflejo de la situación fue la recomendación que el propio presidente, don Alberto Guiloche, hizo a los cofrades en las primeras salidas profesionales, en las que les instaba a hacer caso omiso a estas provocaciones que desde el gentío se lanzaban a los cofrades. Desoyeran los insultos y, por supuesto, no utilizaran los recién estrenados achones eléctricos para defenderse físicamente, haciendo suyo el reto de Cristo camino del Calvario. Esta anécdota la recogió sabiamente mi mentor, don Pablo Marcos, en su conferencia Momentos Históricos, pronunciada el 23 de febrero de 2002 en el Salón de Plenos de la Penitencial de las Angustias, con motivo de los actos del 50 aniversario del cambio de sede, entre otras. La impresión generada por la aparición de esta nueva cofradía llegó incluso a que el semanario diocesano El Buen Pastor, en un artículo fechado el 13 de abril de 1930, cambiara ligeramente el nombre fundacional de nuestra cofradía. En un artículo que, salvo por ese detalle, merece la pena leerse, decía así Un nutrido y sano concurso de devotos penitentes se presentaba casi a fines de cuaresma del pasado año, solicitando del reverendísimo predado un puesto en la procesión y un efigio grupo que alumbrar, y al punto paró las mientes en la del Santísimo Cristo de los Carboneros, que tantos años había descuidado oscuro y solitario, a pesar de ser la primera figura en el drama de la Pasión y en el Viernes de la Cruz, y ofrecióles esta venerada imagen, a la cual acompañaron 50 revestidos de túnicas rojas, ceñidas con cínculos negros y cubiertos de capilotes de terciopelo negro, sobre los cuales campeaba, al llegar al pecho, una cruz también roja. Edificaron por su piedad y compostura, y esto hizo que en el presente año aumentara considerablemente el número de sus asociados. Y después de haber tomado el título de Cofradía de la Preciosa Sangre del Redentor, en cuyo honor celebraron misa el día de su fiesta 1 de julio, han montado para el presente la efigie del Santo Cristo sobre una excelente carroza, que facilitará su transporte, ricamente revestida de terciopelo carmesí y adornada con flores y luces. Este artículo lo he extraído del libro de Javier Burrieza, Las letras de pasión, editado por la Junta de Cofradías en 2008. Sirvan estas líneas como agradecimiento sincero y reconocimiento a aquellos que nos precedieron y que con su inmensa fe y valentía abrieron camino a esta cofradía casi centenaria. Soneto, rasgado el velo. Y se crece Castilla en sentimiento, en el que las trompetas y tambores se hacen llanto de cruz en sus rumores, llenando de clamor aquel tormento. Cuando la redención y el firmamento hermanan en su unión tantos temblores, se rasga el velo por los estertores de Cristo que murió en aquel momento. Aún falta venerable la punzada para que brote sangre del costado cuando la vida está ya consumada. Un manantial de luz ha perpetrado este dolor de gozo que es lanzada de entrega y de pasión en lo sagrado. Comienza la cuaresma. El miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, gran prólogo de la semana de pasión. Es tiempo de oración, arrepentimiento, preparación, esperanza y sacrificio. Sí, cargamos con nuestra propia cruz, pero Cristo nos ayuda a soportarla. Y frente a la desbordante y religiosidad que nos invade, renovamos con fuerza ese compromiso cofrade de ser su cirineo cada día de todo el año. No solo en mi cofradía, los días señalados, sino en mi trabajo, en mi hogar, con la familia, los amigos, los compañeros. Son fechas en las que en la cofradía, en sus distintas secciones, todo se acelera. El trabajo y la ilusión de todo un año están a punto de dar sus frutos. Y hay cierto nerviosismo. La banda de cornetas y tambores ultima sus ensayos para que no haya ni una sola nota discordante, para que cada instrumento interprete su cometido, para que la suma de todas sus notas musicales se asemeje a un rezo, a una oración lanzada al aire para acompañar de esta forma a nuestros sagrados titulares en su peregrinar por las calles bucelanas. He de reconocer que siempre he admirado el tesón y la capacidad de entrega y constancia de los miembros de esta sección, dedicando semanalmente muchas horas de su tiempo libre, a lo largo de casi todo el año, para aprender nuevas marchas profesionales y perfeccionar las ya existentes. En mis tiempos como hermano mayor, les acompañé en varias ocasiones en sus ensayos, junto al Estadio José Zorrilla, en frías noches en las que solo apetecía estar en casa junto a un radiador. Y lo que más me sorprendía era que no había quejas, sino un gran ambiente de hermandad y camaradería. Estaban allí porque querían, porque era su manera de compartir y manifestar su religiosidad, su amor a nuestro Santo Cristo. Me cuentan que desde entonces las cosas han cambiado para mejor, pues ya no se hacen los ensayos a la intemperie, pero el sacrificio diario persiste, para que todos nos emocionemos al oír el fruto de su trabajo. La sección juvenil, escuela y cantera, de futuros responsables de la cofradía, pues no en vano de ahí salimos tres de los últimos cuatro hermanos mayores y gran parte de los miembros de las últimas juntas de gobierno. Observan con ilusión, pero también con respeto, cómo les son encomendadas cada año mayores tareas de responsabilidad en ese aprendizaje continuo que nos asegure la pervivencia de nuestra hermandad, en todos y cada uno de sus detalles y recovecos. Nadie hemos nacido aprendidos y saber recoger las enseñanzas de nuestros mayores me antoja imprescindible para afrontar un futuro prometedor, a la vez que nos aporta nuevas ideas con esa energía y desparpajo que da la juventud. Reconozco que para mí hablar de esta sección es dar un paso increíble a un sinfín de recuerdos y emociones por todo lo que significó en su momento para mi crecimiento y formación, no sólo como cofrade, sino también como persona. Tengo a gala ser uno de sus fundadores, gracias al encargo que Ignacio Gutiérrez y Manuel Pérez Montaña, en especial este último, hicieron a mi padre para que fundara y dirigiera una sección que aglutinara a los jóvenes de la cofradía y diera salida a sus inquietudes e ideas, a la vez que los preparaba para asumir mayores responsabilidades en el futuro. Formamos un grupo que pronto se hizo ir y más de una vez tuvieron que frenarnos ante el exceso de ilusión y ganas que pusimos, así como la aluvión de iniciativas con el que bombardeábamos a la Junta de Gobierno constantemente. Organizamos torneos deportivos entre cofradías, excursiones por toda España, bingos y turronadas benéficas, convivencias, festivales infantiles, cineforums, eucaristías conmemorativas, recogidas de alimentos, etcétera, etcétera. Asumimos la responsabilidad de organizar la asistencia a las procesiones nocturnas en Semana Santa, cuando aún había libertad para acudir a todas ellas, quedando en la puerta de la Iglesia para que se nos sumara y en quisiera. Fue cuando empezaron a llamarnos la cofradía de la juventud, ya que éramos y somos una de las cofradías con más gente joven. No descuidemos este tesoro, pues asegurar la continuidad en el tiempo de la cofradía pasa a ser una de nuestras mayores responsabilidades. Las camareras del Santo Cristo ultiman cada detalle. Muchos de ellos inapreciables a simple vista para que la cofradía y sus veneradas imágenes luzcan radiantes. Es imposible no admirar y querer a este grupo de hermanas cofrades que lo dan todo a cada momento, en una tarea callada y a veces asumida como normal, cuando es al revés. Su trabajo es un grito de devoción y fidelidad a la cofradía, de reivindicar con humildad el amor a Cristo en las pequeñas cosas, como dijo Santa Teresa de Jesús. El respetuoso y delicado deslizar de las gamuzas para quitar el polvo a nuestro Santo Cristo tras ser movido de su altar. Las faldillas de la carroza sin una sola arruga. Los guiones, banderas y estandartes impecables. Los jarrones llenos de flores. La capilla del Santo Cristo y María Santísima de la Caridad ordenada y sin una mota de polvo. Las mantillas y peinetas perfectamente colocadas. Los imperdibles y alfileres a mano para cualquier emergencia durante la procesión. ¿Hace falta que siga? Ah, y no podía olvidarme el beso de Pili, nuestra segunda madre, antes de cada procesión deseándonos que todo salga bien. Gracias. La comisaría del Santo Cristo del Olvido hace ya semanas que ha vuelto a los ensayos. Los hermanos de carga asisten con renovadas ilusiones para volver a ajustar la cadencia de los pasos para compenetrarse al milímetro. Todo tiene que funcionar como un reloj al segundo para que el leve balanceo de las andas parezca mecer al Santo Cristo del Olvido la noche del lunes santo, al encuentro de su madre, la Virgen Vulnerata. Es una grandísima responsabilidad ser los pies del permitírmelo pequeñín, como gustamos de llamarlo, con todo el cariño y respeto del mundo. Pero también un gran honor. Este grupo de devotos cofrades acepta con humildad. Este año más tienen ilusionante reto de alfombrar con sus pies el camino de María Santísima de la Caridad el Jueves Santo, acompañando al Santo Cristo de la Petitísima Sangre, que ambos os den la fuerza y la fe necesaria para cumplir tan bella y comenta. Pero no solo ellos han acelerado su corazón y su trabajo ante la cercanía de la Semana Santa. La Junta de Gobierno multiplica sus reuniones y gestiones, así como las representaciones en los actos y cultos de otras cofradías. La Comisión Artística pone a punto cada ínfimo e imprescindible detalle, tal como comprobar pilas y bombillas para los hachones, decorar los pasos o que los candelabros y las grecas luzcan en todo su esplendor, entre otras muchas tareas. Y sin olvidar a tantos cofrades anónimos que sin pertenecer a ninguna de estas secciones se ofrecen a prestar su apoyo en todo aquello que se les requiere. En los últimos años y debido a mis responsabilidades en la Junta de Cofradías, no he podido acompañar a mi cofradía en muchos momentos que antes no me perdía bajo ningún concepto, pero siempre he estado pendiente de su desarrollo y los he acompañado con mi corazón desde la distancia. El traslado del Santo Cristo a su capilla, a la carroza, al altar, dependiendo del momento, siempre ha sido uno de mis favoritos y el que más me sigue impresionando. Ese instante en el que merceza el trabajo cooperativo de unos cuantos hermanos, nuestro titular queda en horizontal, a tan solo unos centímetros de distancia. Encuentro que es el momento de más respeto y veneración que podemos encontrar entre todos los presentes. Decenas de personas le seguimos con la mirada, en silencio. Y en muchos de nosotros arde el deseo de tocarlo, abrazarlo y no soltarlo. Cristo es, en ese momento, dentro de su Deidad, más hombre que nunca. Pues está a nuestra altura y nosotros percibimos extasiados la magnitud del sacrificio y generosidad que hizo. Inmediatamente aparecen las camareras del Santo Cristo, como dije anteriormente, para deslizar camuza y plumero por su torturado cuerpo y quitar el polvo acumulado a lo largo de todo un año. Ante el empuje de una ordenada avalancha deseosa de acercarse hasta Él, muchos de nosotros nos quedamos atrás dudando qué hacer, optando por una plegaria interior y una leve inclinación de respeto. Todo es válido para demostrarle nuestro amor y devoción. Luego llega la difícil maniobra de volver a elevar a Cristo y colocarlo en su carroza o en el altar mayor, dependiendo del momento de la cuaresma en el que nos encontremos. Numerosas manos se levantan ofreciéndose voluntarias para cargar con la cruz en su breve tránsito. No todos podemos hacerlo y nos corresponde entonces acompañarlo nuevamente con la mirada. Y un pensamiento me estalla en la cabeza. Soy igual de rápido al aceptar el sacrificio de cargar con la cruz que Cristo me ofrece cada día, una cruz que implica huir de lo cómodo y marchar contra corriente sin agradecimiento, sin palmaditas, sin beneficios terrenales. Te hace olvidar los problemas propios para centrarse en solucionar los ajenos. Y abre tu alma al ruego, a la limosna y a la súplica. Lo acepto con prontitud y tras reflexionar internamente me doy cuenta de que la respuesta es negativa. Todavía he de dar un paso más en mi vida para seguir plenamente el camino que el Señor me indica. Humildad. Hay un momento que, como niño, sin apenas relevancia para el devenir de la cofradía, yo tenía marcado en rojo cada año. Con ilusión y mucho nerviosismo por mi parte, mi madre quedaba con Carmen, la esposa del entonces hermano mayor Ignacio Gutiérrez, para probarme los hábitos que guardaba en el sótano de su casa. Eran edades de estirones constantes y ninguna economía aguantaba hacer un hábito cada año, por lo que en mi casa y en la de muchos otros nos decían tendrás tu propio hábito cuando dejes de crecer. En una ocasión, no habiendo ninguna para mi estatura, pasó por un instante por mi cabeza la aterradora posibilidad de no salir esa Semana Santa. Ante mi cara descompuesta por el disgusto, Carmen sacó un hábito descolorido, prácticamente naranja, con pinta de haber sido confeccionado nada menos que en tiempos del señor guiloche como poco. Y me preguntó ¿te atreverías a salir con él? Me lo probé, me quedaba como un guante, enjugué mis lágrimas, lo metimos en una bolsa y volví a casa más contento que con unos zapatos nuevos. Tengo un grabado el olor que soltó ese hábito a ser planchado por mi madre que a mi hermano y a mí nos gustaba oler porque nos empujaba a decir en voz alta de forma machacona mamá, papá, ya huele a semana santa. Ese año algunos niños en la fila al verme se rieron de mí, me llamaron cosas muy feas y desagradables, pero no me importó, yo solo quería participar en la procesión, estar con mi Cristo, lo demás me daba igual. La cuaresma nos trae también los cultos a nuestras imágenes, el más importante es el quinario al santísimo Cristo de la preciosísima sangre, son cinco días en los que el predicador nos desgranará los misterios de la sangre redentora del Salvador, invitándonos a que nos preparemos a conciencia para la semana de pasión y que incluye en su último día de predicación la siempre deseada imposición de medallas a los nuevos cofrades. Un momento único en la vida de cualquier cofrade en la que su compromiso toma al fin forma al aceptar la medalla bendecida y que le da la bienvenida a esta maravillosa familia. Los cultos al Santo Cristo del Olvido y a María Santísima de la Caridad nos servirán en estas fechas para ahondar un poco más en nuestras faltas con intención de superarlas y en abrazarnos a su mensaje de salvación deseando con más fuerza que nunca salir a la calle a catequizar con nuestra sola presencia y comportamiento. También hay tiempo para dar las gracias de una manera pública y sincera a quien de una forma u otra ha trabajado desinteresadamente por el mayor esplendor de nuestra Semana Santa y es en la gala del premio Gumiel a la iniciativa cofrade creado con tal fin donde nuevamente nos juntamos en familia en el marco incomparable de la capilla del Real Colegio de San Albano los ingleses para hacer entrega de este prestigioso galardón marcado a fuego en el calendario cultural cofrade de cada año. Poco a poco casi sin darnos cuenta la cuaresma va pasando las calles empiezan a llenarse de sonidos largamente añorados la música en el aire de las distintas bandas el crujir de los hábitos el arrastrar de las cruces el tableteo de las matracas el crepitar de las llamas de los cirios los golpes secos de los llamadores todo indica que por fin ha llegado la anhelada Semana de Pasión y ¿estamos de verdad preparados? Soneto Achón entre sus manos Túnica roja llevan los hermanos el viernes de la cruz de atardecida por calles silenciosas en huida llevando gran achón entre sus manos Es el dolor mayor en los arcanos contrito el corazón porque en una herida apuró el sangre redentor y vida por certera lanzada de villanos La soldadesca gritos proclamaba ¡Bájate de la cruz! Así le decían entre tanto el Señor les perdonaba Fieles con devoción en Él confían porque la redención les alcanzaba y todos los humanos lo sabían Semana Santa Este año más que nunca tenemos ganas de Semana Santa ¿Qué les voy a contar? La pandemia del COVID nos ha quitado mucho y nos ha puesto a prueba que nuestras primeras oraciones y plegarias vayan destinadas a todos aquellos que ya no están entre nosotros que nos abandonaron antes de tiempo por una plaga injusta y asesina Valladolid llegado al fin de su Semana Grande se asoma a lo más recóndito y profundo de su alma castellana y tradicional para acercarse con respeto y esperanza al misterio de la pasión muerte y resurrección de Cristo cada Semana Santa es una nueva oportunidad para rectificar y sacar lo mejor de nosotros mismos para descubrir de nuevo a Cristo como faro en la oscuridad de nuestras vidas es tiempo de buscar una catequesis pública de los misterios asociados a la sangre redentora Gloria al hijo de David sol inmenso de bondad suena en los altavoces que marcan el recorrido de la procesión de las palmas vulgo la borriquilla es domingo de Ramos y cientos de niños no han podido dormir por los nervios de salir ya sea con la cofradía parroquia o colegio en ella todos estrenarán algo para que los que participen como espectadores abrazados a sus palmas también puedan cumplir con la tradición no solo los cofrades domingo de Ramos quien no estren algo no tiene manos y quien quiere arriesgarse a no tener manos reconozco que soy un privilegiado porque aun siendo ya algo talludito aun participo en esta procesión desde mi puesto en la junta de cofradías recordando al niño que fui y empapándome de esa alegría y pureza que destilan nuestras secciones infantiles sin lugar a dudas una de mis procesiones favoritas y que además parece contar con una especial bula divina para que pueda salir incluso en años lluviosos a la llegada las fotos de recuerdo los esperados encuentros y una chocolatina de regalo para renovar energías y por supuesto llegar con la palma casa para colocarla en el balcón costumbre que lamentablemente se está perdiendo y que sería apropiado y hermoso recuperar lunes santo envuelta en un silencio atronador la multitud aguarda que suene las campanadas del reloj de la cercana catedral para que se abran las puertas de la iglesia de la antigua y salga portado con mimo y fervor entre sus hermanos de carga el santo cristo del olvido la cofradía de la preciosísima sangre despliega sus mejores galas para acompañarlo en una preciosa noche serena en pos del encuentro con su madre vulnerata para que antes de morir le otorgue algo de consuelo y le conceda esa buena muerte que todos anhelamos en nuestros últimos momentos en este mundo pedimos en nuestra estación de penitencia que el tránsito a la casa del padre no sea doloroso ni se alargue y que llegado el instante supremo estemos rodeados de aquellos que nos aman y podamos partir en paz y con nuestra alma sin vacuna esta procesión ha venido experimentando numerosos cambios en sus últimos años todos debidos a una urgente necesidad de mejorarla en su esencia y por qué no en su estética y practicidad eliminamos la estación de penitencia en el interior del santuario nacional hace tiempo al no caber todos los asistentes optando por rezar las sus puertas en el exterior pero el gran cambio vino cuando siendo yo hermano mayor en merced a unas gestiones emprendidas por Manuel de la Peña conseguimos iniciar una provechosa para ambas partes relación con el Real Colegio de San Albano los ingleses la amistad que espontáneamente surgió entre su rector don Peter Doolin y mi persona dio como fruto una entusiasta participación en nuestra procesión generando uno de los encuentros entre madre e hijo más emotivos e íntimos con permiso de la cofradía de las angustias de la Semana Santa de Valladol don Peter me confesó en su último año como rector y antes de volver a Inglaterra que su anhelo y sueño era que dicho encuentro se convirtiera en el más glorioso de todos los que se celebran esa semana tarea difícil le respondí yo pues el encuentro que se produce el martes santo entre la virgen de las angustias y Jesús camino del calvario tiene por historia y derecho propio esa distinción y privilegio don Peter sonrió me agarró por el hombro y me dijo que nada era imposible y que lucháramos por hacerlo cada año mejor a mayor gloria de la virgen vulnerata y del Cristo del olvido era tal el amor de este hombre por nuestra cofradía y por la Semana Santa Vallisoletana que en años posteriores me llamaba desde Inglaterra para que le contara cómo se iban desarrollando las procesiones a las que echaba terriblemente de menos y poder escuchar en vivo los sonidos de las bandas de cornetas y tambores una gran persona que hizo mucho por incorporar a sus queridos seminaristas a nuestras procesiones y actos litúrgicos hoy día plenamente consolidada la procesión de la buena muerte goza del prestigio que a base de trabajo ha adquirido siendo respetada y recomendada por numerosas guías y artículos en prensa este año si Dios quiere y el tiempo lo permite estrenará en nuevo formato dando un paso más en su dilatada historia sin olvidar que es Cristo quien camina y nosotros quienes le llevamos jueves santo una multitud bulliciosa y expectante abraza el silencio en señal de respeto cuando el santo Cristo de la preciosísima sangre asoma las puertas de la iglesia de la antigua cofrades y hermanas de devoción formados en el exterior vuelven sus cabezas para asistir a la complicada y milimétrica salida de nuestra imagen titular Enrique y Mariano en la actualidad Mariano Junior y Cristian toman la palabra y en una exquisita maniobra de absoluta complicidad hacen posible una vez más el milagro de sacar al paso sin un solo arañazo bajo la mirada vigilante de Alfonso tiemblan los corazones se encogen las almas y las lágrimas asoman a los ojos al verlo salir tumbado mirando al cielo para al instante ser izado de nuevo para colgar de la cruz y redimir a la humanidad el niño que fui tiembla de emoción y lleno de orgullo inicia la procesión que nos llevará hasta la cárcel donde jugaba con los demás niños de la sección infantil a adivinar quién era el preso liberado en aquella ocasión buscando siempre un cofrade de la piedad con el hábito arrugado y andares rápidos penitencia y caridad un bello nombre y toda una declaración de intenciones para una procesión que ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas y que ya es parte de nuestra historia pues si Dios quiere este año cambiará de nombre y recorrido para nosotros iniciando una nueva andadura en solitario pero manteniendo los mismos objetivos devocionales caritativos y penitenciales y ya llegamos al Viernes Santo desde muy temprano la ciudad suena a clarines pregones y caballerías la plaza mayor se convierte en un inmenso templo en el que un versado orador nos desgrana los misterios de cada una de las siete palabras que Cristo dijo en la cruz me da pena ver como cada año acudimos menos cofrades a este acto tan señero y tan lleno de simbolismo dejando numerosas sillas vacías a nuestras espaldas aún recuerdo cuando había un número limitado de cofrades para poder asistir y acudíamos pronto a esta iglesia para no quedarnos sin plaza la banda de cornetas y tambores nos acompañaba hasta la calle Ferrari se volvía la antigua y al finalizar el pregón iba a buscarnos de nuevo permitidme compartir un recuerdo que me ha vuelto a la mente al evocar esta mañana de Viernes Santo y que ilustra con realismo lo que hemos cambiado en las últimas décadas siendo yo niño ansiaba cruzarnos con la cofradía de la Sagrada Cena y su banda de cornetas y tambores porque de todos era sabido el pique que había entre nuestro cabo de banda Luis Sanz el Cuco famoso por su hábito de terciopelo rojo y su maestría con la corneta y el de la cena conocido como el Bigotes nunca supe su verdadero nombre un Viernes Santo volviendo del sermón quedamos ambas cofradías atascadas en una calle estrecha todos los niños yo el primero contuvimos la respiración esperando el choque de trenes y a fe mía que no nos defraudaron ambos cabos dieron orden de tocar al límite de sus posibilidades a sus respectivas bandas lo que hicieron con empuje y tenacidad nunca olvidaré aparte del público salir corriendo así como la rotura de varios cristales de una casa cercana al llegar a la antigua me impresionó ver a los cornetas con los labios partidos y sangrando y a los tambores con las manos ensangrentadas y llagadas y los parches rojos y rotos pero nadie estaba triste o se quejaba al contrario todos derrochaban felicidad y orgullo pues a su entender habíamos vuelto a demostrar que la sangre era mejor banda la bronca se la llevó a continuación el Cuco por haber acabado con la provisión existente de baquetas y parches para el resto de la semana santa y todos sabemos cómo era Ignacio Gutiérrez enfadado el Viernes Santo avanza llega la noche nuestro titular espera paciente su incorporación a la procesión general la brigada de empuje heredera de aquella formada por operarios municipales en sus orígenes que cobraban al finalizar su trabajo al llegar el Santo Cristo a la antigua espera nerviosa que el jefe de paso dé la orden de empezar a empujar la carroza primos hermanos amigos todos somos una piña un grupo cuya función es ser los pies de Cristo en ese torrente multicolor de fe devoción incienso y penitencia que recorre las céntricas calles pucelanas un torrente que deja a su paso murmullos de admiración lágrimas y oraciones que se pierden en el firmamento para acompañar al Redentor en su pasión el tiempo corre distinto bajo el calvario de madera terciopelo corcho y metal los sonidos distantes del exterior el crucir de la carroza al avanzar los constantes parad y arrancad del jefe de paso o la respiración acelerada de tus compañeros te acompañan rítmicamente durante las casi tres horas de procesión tiempo para orar y ser consciente de a quién llevas contigo unos metros por encima de tu cabeza inevitablemente surge ese momento íntimo de conversación con él porque lo sientes más cerca que nunca la noche acaba con el siempre estremecedor canto comunitario del perdón Dios mío un abrazo a tus hermanos cofrades y unos cuantos claveles a los que te aferras como al mayor de los tesoros pues no en vano son gotas de la preciosa sangre de Cristo domingo de resurrección tras la muerte el sacrificio y el luto explota la vida llenando nuestros corazones purificados de gozo y rebosantes de esperanza nuestra cofradía acompaña a María desbordante de alegría dejando a sus espaldas el sepulcro vacío en una plaza mayor llena que celebra el encuentro con Jesús resucitado mientras suenan a rabiar las campanas y cientos de palomas corean el aleluya con un vuelo que celebra tan magno acontecimiento acaba la semana santa pero en los corazones de quienes la han vivido siempre queda un pozo de orgullo en su fe verdadera los hábitos vuelven a sus maletas las imágenes a sus altares y la esperanza de un mundo mejor florecen todos y cada uno de nosotros deseando que pronto llegue la cuaresma del próximo año soneto tu resurrección tan esperada me he traído el clamor de la meseta en auras de romeros florecidos con trigales de abril reverdecidos por el llanto amoroso del poeta me he traído el sallal de recio asceta para besar tu sangre en estallidos redentores de sol y desilbidos de amoroso pastor que es nuestra meta quisiera ser la tarde sosegada y besar tus heridas sin recelo y tu cáliz beber en la alborada pudiendo a tus tristezas dar consuelo y en tu resurrección tan esperada a cerrarme a tus alas hasta el cielo y ya acabando este pregón llega el momento de que el pregonero haga su exhortación cofrades sacad brillo a vuestra medalla preparad con mimo vuestro hábito tened a mano cíngulo guantes y capuchón limpiad vuestra alma y acudid sin demora a la llamada que desde esta cofradía se os hace para participar en las procesiones de la burriquilla el domingo de Ramos de la buena muerte el lunes santo del santísimo Cristo de la precisísima sangre y María Santísima de la Caridad el jueves santo al sermón de las siete palabras y a la procesión general el viernes santo y al encuentro de Jesús resucitado con la Virgen de la Alegría el domingo de resurrección sin olvidar los cultos que tendrán lugar en nuestra sede de la iglesia de la antigua como son los santos oficios a celebrar jueves y viernes santo el vía crucis viernes santo y la vigilia pascual el sábado santo todo ello a mayor gloria de Jesucristo nuestro Señor antes de finalizar quiero compartir con vosotros un breve fragmento del pregón de Semana Santa que Monseñor Delicado Baeza pronunció en 1987 miremos una vez más a Cristo en la Cruz obra de Lázaro Gumiel un Cristo vigoroso y tenso de gran tamaño antes de que nos lo baje ahí está el precio de nuestra redención y nuestra misma victoria aquí concluye mi pregón amalgama de prosa y poesía aderezado con vivencias y recuerdos si resultó de vuestro agrado cumplí mi objetivo y quedo tranquilo si no os gustó llevaré conmigo esa mácula de por vida solo me resta pediros humildemente que os convirtáis en pregoneros de todo lo que aquí habéis escuchado para mayor gloria de Dios orgullo humildad y familia gracias aplausos 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 aplausos